Queridas y queridos hermonautas, hoy vamos a hablar sobre el gordolobo, aceite de gordolobo. ¿Para qué sirve? El nombre de gordolobo se deriva de un lobo que estaba comi, 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 hasta que engordó y empezaron a decirle gordolobo. El nombre popular gordolobo se deriva del uso que daban los pastores a esta planta. La utilizaban para prender fogatas en la noche y le llamaban originalmente guardalobo, que luego se deformó en gordolobo. Bueno, sabía que era algo así. Hay muchas plantas que se llaman popularmente gordolobo, pertenecientes a diferentes géneros. Hoy vamos a hablar sobre Verbascum tapsus. Es una planta con hermosas flores amarillas y la reconocemos también porque tiene en sus hojas pelitos muy suaves, como si fuera una pelucita. De los pétalos y de las flores se prepara un remedio natural excelente llamado aceite de gordolobo. Consiste en poner mitad del frasco de las flores y mitad del frasco de aceite extra virgen de olivo. Se deja macerar una semana. Resultado va a ser un aceite así de amarillento. Se utiliza principalmente contra las infecciones en los oídos. Basta colocar unas dos gotitas en el oído infeccionado para que empiecen a cesar las molestias. Excepto cuando revientan los tímpanos, entonces necesitarían ayuda médica. Pero el aceite de gordolobo también es excelente remedio natural para las rosaduras de los pañales en los niños. Cicatriza muy bien la piel y la deja lisita. La crema de gordolobo se utiliza para atención de los hemorroides. Pero el aceite y extractos de gordolobo se utilizan también para dar ciertos destellos de amarillo en el pelo. Es muy utilizado como un recurso natural cosmético. Se puede preparar con fines medicinales también el té de las hojas. Pero hay que asegurarse de remover muy bien las hojas que contienen unos pelitos que pueden ser irritantes para el tracto digestivo. No se recomienda utilizar el gordolobo en las embarazadas o en lactantes. Si te gustó el video, manos arriba. Inscríbete a mi canal. Recomienda este video para quienes pueden utilizar el gordolobo para mejorar su salud. Deja tus comentarios en este canal. Chao. Chao.